Está bueno destacar el esfuerzo que hacen todos los funcionarios, los docentes, la gente de servicio, todos los encargados, los responsables de distintas acciones, que son los que permiten cumplir con esos protocolos que decíamos, porque la higiene es fundamental, la limpieza en todas y cada una de las salas o de los lugares que se ocupan, eran fundamentales y era lo que estábamos comprometidos. Y bueno, eso se ha ido logrando, entonces la gente paulatinamente va tomando la confianza de comenzar a retomar todas las actividades, también con las características y peculiaridades de cada centro que tiene la libertad de ir ampliando su oferta, siempre dentro de lo que está habilitado y aprobado por el Ministerio de Salud Pública, pero contentos, contentos porque como decíamos, poco a poco se va retomando dentro de lo posible la casi normalidad de los distintos centros deportivos. Es un tema de responsabilidad individual, más allá de que la administración tiene que proveer de todo lo necesario para eso, siempre pasa por una conducta individual y la gente así lo entiende, por eso también el país está teniendo los resultados que está teniendo y hay que continuar así, retomando actividades, no hay que tener miedo a volver a la vida normal, pero bueno, tomando todos los recaudos que las autoridades recomiendan. Vamos preparando para cuando lo que todavía falta por habilitarse se habilite. Ayer tuvimos una buena noticia, no es un ámbito, no en el ámbito deportivo, pero sí en otro ámbito que había mucha expectativa por parte de la gente y también que genera mucho trabajo, como son las distintas expresiones culturales, teatros, museos, cines. Así que ahora te diría que todavía quedan algunas actividades en recintos cerrados y queda el tema de las piscinas que para nosotros es muy importante y estamos preparados para que cuando se apruebe el protocolo habilitante, poder comenzar con las actividades. De hecho, por ejemplo, el plantel de mayores de natación comenzó con trabajos en tierra, todavía no pueden entrar al agua, pero sí se comenzó con trabajos en tierra para estar de la mejor manera posible cuando, y acá, bien aplicado, se puedan volver a tirar el agua. Pudimos reabrir el otro día el campus, el domingo urgueño, el estadio, un partido de práctica entre Deportivo y Atenas que también anduvo muy bien. Así que bueno, como tú decías al principio, en forma paulatina, pero segura, estamos volviendo a las actividades normales. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.